No, es que yo no tengo que hablar, yo hablaba al lado de Cristian nada más. Es que a quién le pude importar mi vida. Fue una vida normal. En su regreso a Argentina, Mariela Sánchez, la ejecutiva inmobiliaria, dialogó por primera vez con los medios sobre su separación con el cantante mexicano Cristian Castro, de quien se le veía profundamente enamorada y con aspiraciones de matrimonio. Después de tomar dos vuelos desde la Ciudad de México, Mariela llegó al aeropuerto de Córdoba donde ya la esperaban algunos miembros de la prensa, dado que al salir del país azteca optó por no hacer comentarios respecto a la supuesta disputa que mantuvo con el intérprete de Azul y los rumores de infidelidad. No obstante, al llegar a su ciudad natal, Mariela Sánchez no quiso entrar en detalles sobre el por qué terminó con Cristian, después de ir a México para visitar a su mamá Verónica Castro y de asistir a algunos de sus conciertos. No quiero hablar sobre eso, ahora no estoy bien. Me tomó de sorpresa, estoy triste, prefiero no hablar, expresó Mariela, que a pesar de la ruptura habló bien tanto de Cristian como de su madre. Asimismo, comentó cosas buenas sobre su ex-suegra, destacando la amabilidad que tuvo con ella durante su estadía. Una mujer excelente, sumamente respetuosa, es encantadora en todos los aspectos, añadido, poniendo fin a las especulaciones sobre un posible conflicto con Verónica Castro durante su estancia en México. Durante la conversación, también se le cuestionó si la separación con Cristian Castro se debió a una supuesta infidelidad con la modelo trans Clarita King. Sin embargo, Sánchez negó tal versión, asegurando que esto era imposible, dado que el cantante estuvo con ella en todo momento. Es evidente que la vida amorosa de Mariela Sánchez ha sido objeto de gran interés público tras su sorpresiva ruptura con el famoso cantante Cristian Castro. Su retorno a Argentina después de ponerle fin a su relación ha dejado a muchos buscando respuestas. No obstante, en su primera declaración ante la prensa en el aeropuerto de Córdoba, Mariela optó por mantener discreción y no entrar más a detalle con respecto a la ruptura. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que es comprensible que Mariela prefiera mantener privados los detalles de su vida personal? Entre otros temas, Mauricio Ochman y Aislinn Derbez rompiendo esquemas sobre lo que es el verdadero divorcio. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link. ¡Gracias!